¡Hola amores! Gracias por regresar a mi canal. Ya mero viene la primavera y les quería hacer un tutorial usando unos labios morados y un poco de cobre en los ojitos. Para empezar el tutorial voy a usar esta paleta que todavía no sale a la venta. Esta va a salir en marzo. Es de la marca The Balm Cosmetics. Me estoy aplicando la sombra Matt López, enfocándola en la cuenca del ojo. Luego sigo con otra sombra clara que se llama Matt Linn y esta me la voy a aplicar en el párpado. Me estoy aplicando un tono claro porque después encima me voy a aplicar un poco de brillo. Y ya que esté todo difuminado, me voy a aplicar este base de brillo por la marca NYX. Y voy a usar los tonos Asteroid y el número 8 de brillo. Los dos los voy a mezclar y me los voy a aplicar con mi dedo. Se me hizo más fácil aplicármelo con un dedo que con una brocha. Ahora me voy a aplicar el tono Matt Reed en la esquina de los ojos. Nada más enfocándolo como alrededor de donde me apliqué el brillo. Ahora me voy a iluminar el hueso de la ceja con el tono Matt Linn. Y me lo aplico con una brocha chica. Y también me lo difumino con mi dedo. Y regreso a difuminarme todo con una brocha. Nada más para que esté todo completamente difuminado. Voy a agarrar el tono negro de la paleta. Y me voy a hacer una línea de gato. Pero no me lo hice con gel porque noté que se mira un poquito más como suave. Le da un tipo de elegancia al look que me encantó muchísimo. Para las pestañas me apliqué las de Coco Lashes en Queen Bee. Y nada más me estoy asegurando que me difumine correctamente la línea de gato. Después de aplicarme las pestañas. Para el prebase primero me voy a aplicar el de NYX Hydro Touch. Y después me voy a aplicar el de Dr. Brandt. Para que me cubra un poquito los poros. Para la base voy a usar la de LC Cosmetics en el tono natural. Y como pueden ver me queda muy bien este tono. Es casi igualito al de mi piel. Me lo estoy difuminando aquí con una esponjita húmeda. Sigo por aplicarme el corrector y estoy usando este nuevo de Becca Cosmetics. El Ultimate Coverage Concealing Cream en el tono Macadamia. Y me encantó mucho este tono. Y me encantó que está muy muy cremoso este producto. Como pueden ver da muy buena cobertura el producto porque está grueso. Y se difumina muy muy bien. También fue la primera vez que traté este producto de Make Up For Ever. Es el polvito translúcido. Y me encantó muchísimo. Pero ahora voy a regresar a los ojos a aplicarme un tono morado oscuro. Y me lo voy a difuminar en la línea inferior de las pestañas. Después me voy a aplicar unas cuantas capas de rime. Este rime es de la marca Essence. Para broncear me voy a aplicar este bronceador de NYX. El Matte Bronzer en el tono Dark Tan. Como pueden ver cuando me aplico el bronceador nada más me lo aplico en las áreas que quiero agregar un poco de dimensión. Y después agarro una brocha grande y me lo difumino completamente. Luego me voy a aplicar el rubor y este es de la marca Essence que se llama Silky Touch Blush en el tono Baby Doll. Y ahora voy a agregar un poco de dimensión a la nariz usando este lápiz de Palladio que tiene un lado de bronceador y el otro lado es un iluminador. Para los labios quería un tono morado y me estoy aplicando el de Matte Cosmetics en el tono Recollection. Y este es un labial completamente mate. Y ya terminamos con este look. Ojalá les encantó este video. Si les encantó no se les olvide darme una manita para arriba y suscríbanse a mi canal. Bye amores.